Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo, eres para mi vida, eres mi guía. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento como tu opinión. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Mi interés yo, ha vencido yo. Y a mis pasos te voy al cielo. Tengo tu mando, no tengo miedo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi guía. Ave María, ave María. Hoy te ofrezco toda mi vida. Y a mis pasos llévame al cielo. Yo, bajo tu mando, bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, ave María. Hoy te ofrezco toda mi vida. Hoy te ofrezco todo mi vida. Te ofrezco todo mi vida. Tengo tu mando, yo te ofrezco todo mi vida. Gracias.